Le di hasta abajo y se le vio el gistro No es más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos, esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blake, siempre oye y nunca fake Está botando humo como un Beyblash, como más Síguelo, ya botamos el reloj, la galla se empiquetó Y alintame en tiquetó, movimiento sexy, nunca rebotó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegaran Ella tiene el tebol y anda con su clan Vengan, ven, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos, esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Leí hasta abajo y se le vio el gistro Los más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos, esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema, tú eres un problema Problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Aquí nos fuimos hasta abajo 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 Que, que Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando ¡Fuego! Tijuana, Tijuana ¡Gracias!